Como cada 25 de noviembre, el mundo observa la movilización de mujeres luchando por un futuro sin violencia, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Días antes de esta fecha significativa para nosotras, preparamos junto a voluntarias una acción directa para recordar el caso de Belén Wittislaw, quien sigue refugiada en Uruguay. Llevamos la voz de Belén a través de una performance en la que denunciamos la violencia en entornos virtuales. También creamos un buzón para que las personas dejen un mensaje de apoyo a Belén y sepa que no está sola y que al igual que su familia, hay compañeras feministas que anhelan su vuelta al país. Con estos mensajes de apoyo y la distribución de nuestros kits de seguridad digital y autocuidado contra discursos de odio, unimos nuestras voces en resistencia y acción colectiva al grito de La violencia digital es real. Nuestro compromiso es claro, luchar contra toda forma de violencia de género y defender nuestros derechos, porque la violencia digital es real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!